La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángeluz del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días En este domingo, la liturgia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor La actual página evangélica cuenta que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan Fueron testigos de este acontecimiento extraordinario Jesús los tomó consigo y los condujo a parte, sobre un alto monte Y mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto, brillando como el sol Y sus vestidos se volvieron cándidos como la luz Aparecieron entonces Moisés y Elías y entraron en diálogo con él A este punto, Pedro, le dijo a Jesús Señor, es hermoso para nosotros estar aquí Si quieres, haré tres carpas Una para ti, una para Moisés y una para Elías No habían aún terminado de hablar Cuando una nube luminosa los envolvió El evento de la transfiguración del Señor Nos ofrece un mensaje de esperanza Así seremos nosotros con él Nos invita a encontrarnos con Jesús Para estar al servicio de los hermanos La subida de los discípulos hacia el monte Tabor Nos induce a reflexionar sobre la importancia